Otro punto clave durante la temporada decembrina es el consumo de bebidas alcohólicas. La Secretaría de Salud ha reportado 15 personas intoxicadas por una bebida alcohólica que contenía altos índices de metanol, una sustancia perjudicial para el cuerpo humano. Estamos hablando de El Rey de Reyes. A continuación les contamos cómo identificar una bebida original. La Secretaría Distrital de Salud comunicó que debe evitarse el consumo de la bebida alcohólica Rey de Reyes. Luego de identificarse altos índices de metanol en el producto. Para las personas que hacen consumo de licor durante estos días, en una marca en particular que tiene el nombre de Rey de Reyes, así se llama el licor Rey de Reyes, se ha evidenciado en diferentes muestras la presencia de metanol. Esto no es otra cosa que alcohol adulterado. Hasta el momento se han registrado 15 casos por intoxicación grave por metanol. El distrito hace un llamado a consumir responsablemente bebidas alcohólicas en un lugar de confianza y con todos los parámetros legales. El metanol es un veneno supremamente tóxico. De las 15 personas, 7 han perdido la vida. De modo que estamos haciendo un llamado muy especial. Vinimos a una distribuidora oficial para lograr identificar las diferencias entre una bebida original y una bebida adulterada. Lo más importante es que todo aquel consumidor siempre compre en un sitio de confianza, en un sitio certificado y al precio justo. El precio es muy importante. Siempre identificar que la tapa, que es por donde se desocupa la botella y por donde la vuelven a llenar cuando hay una falsificación, siempre esté intacta. La tapa debe estar en perfecto estado, debe estar sellada, deben estar unidos toda la tapa al chupo. Y eso va a garantizar que la botella nunca haya sido destapada, por lo tanto el contenido siempre será original. En estas festividades hay personas inescrupulosas que los chivean, los dañan. Entonces lo mejor y la recomendación es comprar en sitios totalmente recomendados, sitios tradicionales. La recomendación es que si usted desea consumir bebidas alcohólicas, tenga en cuenta estas recomendaciones para evitar sufrir algún tipo de intoxicación.